gloria a dios amén saludamos a la audiencia en esta noche que el señor nos permite gloria a dios le voy a dar unos minutos en lo que usted se va conectando gloria a dios ya que venimos a traer un breve tema cerca de por qué dar gracias al señor amén queremos saludarle a cada uno de ustedes los que se vayan conectando gloria a dios ya que no vamos a ser muy extensos ya que pues más ahorita pues trabajo dios te bendiga buy money dios te bendiga chicken pocket dios te bendiga vacío dios te bendiga país fan dios te bendiga alberto dios te bendiga jaime dios te bendiga storm dios te bendiga gloria a dios amén saludamos a cada uno de ustedes samantha dios te bendiga jaime dios te bendiga maritza dios te bendiga blaze dios te bendiga corazón salvaje dios te bendiga euro dios te bendiga user dios te bendiga blanca dios te bendiga gloria a dios amén vigi 26 dios te bendiga pretty dios te bendiga gloria a dios amén quiero verla saludarles estela ortez dios te bendiga mercy dios te bendiga gloria Dios, Hunty76, Vivian, Cibri, Dios te bendiga, Erika, Dios te bendiga, Paola, Dios te bendiga, Bárbara, Dios te bendiga, Save, Dios te bendiga, User, Dios te bendiga, Ana Hidalgo, Gloria a Dios. Amén, en esta noche quiero aprovechar rápidamente, Gloria a Dios, y quiero considerar una base bíblica que se encuentra en el libro de primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 18, que dice de la siguiente manera, dad gracias a Dios por todo, o sea, por todo, en todo, Gloria a Dios, hoy el día de acción de gracia, un día memorable, festivo en el calendario, Gloria a Dios, y lo que quiero, verdad, referirme, amados, es que hoy todo el mundo se reúne en las casas, pues, a hornear el tradicional pavito, Gloria a Dios, algunos, pues, no tienen un pavo, tienen un pollo, Gloria a Dios, y ese es el día que se paran para dar gracias al Señor, pero yo creo, amado, este es mi punto de vista, no sé cuál es el de usted, usted puede dejar su comentario, verdad, tal vez usted puede diferir de mí, verdad, en cuanto a opiniones, pero yo creo, amado, que no solamente el día de hoy podemos dar gracias al Señor, yo creo que tenemos que darle gracias al Señor los 365 días del año, a veces, verdad, nosotros, verdad, digo nosotros para incluirme, para que usted no se sienta mal, Gloria a Dios, Gloria a Dios, de que solamente nos acordamos del Señor, más que el día de acción de gracia, pero el día siguiente se olvidó todo, o ese día, mucho, pues, lo comparten en familia, Gloria a Dios, los que nunca visitaron, los visitan, Gloria a Dios, pero luego el día de mañana, volvemos a lo secular, volvemos a tener una vida normal, entonces, el día que saqué para compartir con la familia, sentarnos a la mesa, disfrutar y compartir, ya entonces, ya mañana, todo se olvidó, y todo el mundo, a Jujil Crispín, todo el mundo se va para sus trabajos, todos, verdad, siguen su vida secular, normal, como si no hubiera pasado nada, y yo creo, amados, que tenemos que darle gracias al Señor, porque hay tantas cosas por las cuales darle gracias al Señor, primeramente, por la salvación de su alma, segundo, darle gracias al Señor, porque usted está vivo, darle gracias al Señor, porque usted está respirando, hay otros, hay otros que viven, Gloria a Dios, de una máquina, hay unos que viven, si no es con una pompa, Gloria a Dios, porque le falta el aire, o tienen algún problema pulmonar, hay otros, verdad, que posiblemente, tal vez no tienen problemas pulmonares, pero tienen otro tipo de problema, y te despertaste, eso es una razón por las cuales dar gracias al Señor, porque tantas personas que vemos, verdad, y conocemos, y hemos escuchado a lo largo, verdad, de los tiempos, muertes de cuna, muertes que la gente se acuesta, pero no se levantó, se quedó dormido en un sueño, y para él, o para ella, ese fue su momento, se murió, no se despertó, no se levantó, no pudo darle gracias a Dios, por eso tenemos que darle gracias a Dios por todo, darle gracias porque tú respiras, darle gracias al Señor, porque tus extremidades, tus manos, tus dedos, Gloria a Dios, tus piernas, tú las puedes mover, hay otros que nacen como enfermos, hay otros que nacen lisiados, hay otros que, amén, algún problema genético, algún problema, de algún accidente, perdieron la facultad de poder caminar, y hoy en día están confinados a una silla de rueda, están confinados, amén, a una cama de posición, y no pueden caminar, pero usted y yo estamos caminando, Gloria a Dios, ¿por qué más dar gracia? Dar gracia, Gloria a Dios, ¿por qué? Por la, por la finanza, aunque posiblemente no tienes mucho, pero tienes para sustentarte, el apóstol Pablo dijo, Señor, no me des abundancia, para que yo me olvide de ti, sino dame lo necesario, no es malo de que usted sea, amén, prosperado, porque Dios dice en su palabra, que el Señor anhela que nosotros seamos prosperados en todo, pero muchas veces nos olvidamos del Señor, Señor, cogemos dinero, ajo y el crispín, me voy para los moles, me voy para aquí, me voy para allá, y en vez de darle gracias al Señor, porque el Señor te suplió, en vez de darle gracias al Señor, gracias Señor, porque tú abriste las puertas de los cielos, gracias Señor, porque tú me diste la fuerza, la salud, para yo poder trabajar, Gloria a Dios, y eso es motivo de darle gracias al Señor, posiblemente no tienes una buena casa, pero dale gracias al Señor, por lo menos no te estás mojando, hay que darle gracias al Señor, posiblemente tienes una casa bastante bonita, dale gracias al Señor, que puedes tenerla y disfrutarla, Gloria a Dios, tal vez no tienes, amén, hijo, dale gracias al Señor, Dios es el que abre vientre, Dios es el que hace todas las cosas, en el momento de Él, Él va a abrir tu matriz, y va a poder a darte la bendición de que tú seas madre, Gloria a Jesús, o sea que hay que darle gracias a Dios por todo, a veces nosotros, Gloria a Jesús, pensamos, wow, yo creo que, para qué yo voy a darle gracias al Señor, si yo a mí todas las cosas me salen mal, Gloria a Dios, mire hermano, hay que darle gracias a Dios por todo, por todas las cosas, a Job pasó por un momento terrible, mire hermano, lo que a Job le pasó, no le ha pasado ni a usted ni a mí, que le hayan quitado los hijos de un solo sopletón, Gloria a Dios, y no fue uno, fueron bastantes hijos, todas sus pertenencias fueron quitadas el mismo día, y a veces nosotros nos quitan una sola cosa, y ya decimos, ya yo no voy para la iglesia, ya voy a dejar de servirle al Señor, yo creo que el Señor se olvidó de mí, yo creo que ya Él me falló, Gloria a Dios, no, las cosas pasan porque tienen muchas veces que pasar, el ciclo de la vida hermano, si usted supiera todo lo que va a pasar mañana, pues, yo creo que ya usted estuviera más que requeteavisado, claro que están los profetas, claro que Dios da visiones, da revelaciones, pero tenemos que darle gracias a Dios por la vida, darle gracias por la salud, darle gracias por la escasez, por la abundancia, darle gracias a Dios por tu padre y por tu madre, que posiblemente no son perfectos, posiblemente tienen falla, Gloria a Dios, posiblemente, Gloria a Dios, no es el padre o la madre que tú esperabas tener, pero es tu padre, es tu madre, dice la Biblia, que honre a tus padres, Gloria al Señor, honralo, respétalos, Gloria a Dios, ¿por qué? Para que tus días sean largos sobre la faz de la tierra, Gloria a Dios, y a veces nos quejamos por todo, Señor, yo me siento insatisfecho por mi rostro, no me gusta como yo soy, y a veces nos quejamos, le diríamos al Señor, le estaríamos diciendo, Señor, no me gusta el diseño que tú me hiciste, pero tenemos que aceptar cuál fue la voluntad del Señor, cómo Dios nos formó, tal vez usted tiene la naricita más grande, tal vez usted tiene los labios más finitos, tal vez tiene los labios más gorditos, tal vez tienes mucho pelo, tal vez tienes poco pelo, tal vez lo tienes negro, tal vez lo tienes brown, tal vez lo tienes rubio, y la gente son inconformes, mira, pero dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, porque Él fue el que te formó, Él fue el que te diseñó, Gloria a Dios, aprende a amarte más, tú mismo, tú misma, que aunque esté panzoncito, panzoncita, Gloria a Dios, amén, lo que tienes que hacer, pues tú sabes, mejora la alimentación y haz unas modificaciones, Gloria a Dios, pero Dios quiere que nosotros le demos gracias a Él, que le adoremos, que le exaltemos, como el salmista David decía, tarde, mañana, mediodía, te alabaré, hablaré contigo, Gloria a Dios, y vamos a darle gracias al Señor, vemos, ¿verdad?, este, el periodo más conocido, ¿verdad?, que ya pronto se acerca por ahí, que es el día de diciembre, el mes que más se hacen promesas ante el Señor, ese día, los hermanos, hermanos, yo lo digo por experiencia, son muchos años, ¿verdad?, que llevo sirviéndole al Señor desde mi juventud, desde mis 19 años, le sirvo al Señor, y todos los años, Gloria a Dios, cuando llega diciembre, ahí el pastor le dice, vámonos para el altar, o tírese de rodillas en lo que dan las 12 de la noche, ahí hable con el Señor y prométale al Señor lo que usted quiera hacer para el año entrante, y cuando llega el año entrante, nos olvidamos de lo que le prometimos al Señor, recuerde que la Biblia dice, cuando a Dios hagamos promesa, no tardemos en cumplirla, porque Dios no se complace de los insensatos, y a veces prometemos, y prometemos, y prometemos, y no cumplimos, Gloria a Dios, Dios quiere que nosotros, amén, le seamos fieles, le seamos íntegro, Gloria a Dios que nos atrevamos, Gloria al Señor, a ser también conforme, y ver cuál es la perfecta voluntad del Señor en nuestras vidas, amén, porque a veces nosotros pedimos tantas cosas, pero no están en el plan, ni el propósito de Dios, dárnoslas en ese momento, pero usted, amado, Gloria al Señor, dele gracias a Dios, amén, te usa el Señor, dale gracias a Dios, no te usa, dale gracias a Dios, vamos a hacer, qué es lo que está pasando, que yo soy un vaso, pero el Señor me está usando, Gloria a Dios, tienes que ver qué ejercicios espirituales has dejado de hacer, para que Dios comience a usarte, Gloria a Dios, amén, te usa en sanidad, Gloria a Dios, no te usa en sanidad, Gloria a Dios, dale gracias a Dios, yo creo, amado, que la salvación es más importante que los dones, recuerde que los dones van a hablar de quién es el Señor, pero los frutos que usted dé, dirán quién es usted y quién soy yo, o sea, que es más importante, guardar nuestra salvación antes que los dones, la gente busca los dones, Gloria a Dios, pero a veces, teniendo los dones, lo que se eleve es el ego, wow, yo hice, wow, el Señor me usó, wow, lo otro, mira, tuviste como, tuviste como lloré por esa persona, y se cayó para atrás, tuviste como lloré, y mira, se sanó, no, la gloria es del Señor, somos siervos, amén, inútiles, y el apóstol Pablo decía, que habiendo sido yo heraldo para mucho, yo mismo venga a ser descalificado, o sea, que aunque es importante ser de bendición, pero también usted tiene que considerarse a sí mismo, que no sea que usted, amén, ayude a que otro se salve, y usted tenga, amén, la pérdida de perderse, Gloria al Señor, amén, así que tiene que haber un balance, yo te ayudo, pero yo me voy a ayudar yo misma, yo te voy a ayudar a buscar a Dios, pero yo no voy a descubrir mi vida con el Señor, así que amado, Gloria a Jesús, nos gozamos grandemente, no quiero que olvide, amado, usted deje su petición en las publicaciones que yo hago, los reels y las cosas que yo subo, Gloria a Dios, yo no solamente, yo atiendo esta plataforma, yo también atiendo la plataforma de YouTube, y mi Facebook personal, y aparte, pues soy pastora de mi iglesia, y aparte, Gloria al Señor, también trabajo secularmente en Amazon, Gloria a Dios, pero usted deje su petición, yo cuando yo entro, yo reviso si hay alguna petición que se me ha quedado, Gloria a Dios, usted no se pierda la transmisión cuando yo salga por ahí, Gloria a Dios, amén, hemos preparado, Gloria a Jesús, una cajita de peticiones, de las cuales yo se la había enseñado la vez pasada, Gloria a Dios, donde nosotros vamos a colocar su nombre y su petición, usted la puede dejar, verdad, escrita en el chat, Gloria a Jesús, si al terminar esta transmisión yo no la he mencionado, Gloria a Dios, amén, usted déjenme la petición en uno de los posts que están anclados en la página, al principio, que son de los primeros videos para yo poder ver la petición por la cual usted quiere que yo esté orando, Gloria al Señor, así que voy a pasar rapidito para ver, Gloria a Dios, a algunos de los hermanos, ok, Hazel, Isaac, amén, necesita la oración, claro que sí, voy a estar orando ahora rapidito, Padre, en el nombre de Jesús, te presento a Hazel, Isaac, Padre, Dios mío, yo no sé por lo que le está pasando, pero tú sí sabes lo que él necesita, yo te pido, Padre, que tú le des una fortaleza, que tú le des, amén, bendición hasta que sobre y abunde, ayúdalo, Dios mío, a buscarte, ayúdalo, Dios mío, a que él se consagre cada día más, que se prepare, Dios mío, para el encuentro contigo, contesta las peticiones, resuelve los problemas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, te presento a Mercy, Dios mío, tú llevaste toda maldición en la cruz del Calvario, y por tus chagas ellos fuimos nosotros curados, gloríficate, Padre, Dios mío, enviamos la palabra de salud, Padre, no son mis manos, son las tuyas, Padre amado, pon tu mano poderosa en el área afectada, Padre amado, Dios mío, gloríficate, Jehová, y te daremos la gloria a ti, Señor, Espíritu Santo, Jehová, tócala, Dios mío, allá a la distancia, Señor amado, para gloria tuya, Señor, lo pido creyendo que por tu chaga, Mercy fue curada en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, te pre... Mira, hermano, gloria a Jesús, ella soy ella, discúlpeme, no dije antes, amén, no se preocupe, sierva, gloria a Jesús, dame, dale un poquito para abajo, gloria a Dios, Sabina, Dios te bendiga, Sabina, Dios te bendiga, cada uno de los hermanos, gloria a Dios, let's go, Brandon, Gracie, amén, gloria a Dios, tantos hermanos, gloria a Dios, gloria a Jesús, amén, usted no se pierda, gloria a Dios, la transmisión, hemos activado una sección, en el ticto, gloria a Dios, de los suscriptores, que cada vez que usted se conecte, usted pueda recibir, verdad, el reconocimiento, o de mi parte, verdad, que le mencionemos primeramente, antes que cualquier otra persona, pero usted tiene, verdad, que suscribirse, amén, gloria a Dios, a nuestra página, gloria a Jesús, y usted va a estar recibiendo, pues, verdad, ese adelanto, ese anticipo, gloria a Dios, la atención, verdad, que usted merece, gloria a Dios, y es una corta colaboración, verdad, para que usted, eh, sea bendecido, y atendido, gloria a Dios, amén, eh, gloria a Jesús, amén, así que amado, gloria a Dios, eh, vamos a seguir adelante, gloria al Señor, sigue enfocado en la salvación, no sé, verdad, si hay personas que están cerca de mi área, nosotros somos de Bristol, con Erico, eso es en Estados Unidos, gloria a Dios, estamos cerca de Hartford, estamos cerca de New Britain, de Waterbury, gloria a Dios, si no tienes una iglesia donde congregarte, gloria a Dios, estamos en la 175 de la West Street, en Bristol, con Erico, amén, creemos, amén, rotund, eh, rotundamente creemos en la santidad sin la cual nadie verá al Señor, nos guardamos, amén, eh, en todas las áreas, gloria a Dios, creemos, verdad, eh, en el, en la vestimenta, verdad, un poquito, verdad, más, eh, tapadito, gloria a Dios para el Señor, gloria a Jesús, amén, así que amado, gloria a Dios, para mí ha sido de mucho gozo, verdad, estar entre ustedes, pero voy a hacer una oración por los amigos que están ahí también, que aunque no han puesto ninguna petición, pero vamos a incluirlo en la oración, amado Dios y Padre Celestial, te doy las gracias, Padre, gracias Señor por estas cortas palabras que usted puso en mis labios para este pueblo, yo te pido Dios mío Señor, que tú cubras a este pueblo, Dios mío Señor, que tú le des una experiencia a cada uno de ellos Señor, ayúdalos a buscarte cada día más mientras puedas ser hallado, gloríficate en sus vidas, Padre, suple todo lo que este pueblo necesite, conforme a tus riquezas en gloria, todo problema Dios mío, toda situación, todo plan de las tinieblas, toda altimaña de Satanás que se esté planeando, en contra de tu pueblo es cancelado, es desmantelado en el nombre de Jesús Padre, enviamos una cobertura especial, tu palabra dice que tú serás nuestra guarda, y también serás nuestra retaguarda Señor, creemos firmemente en tus promesas, y en tus palabras, que tú no has visto justo desamparado, ni su descendencia, que mendigue pan Señor, así que yo sé Señor, que tú suplirás abundantemente todo lo que este pueblo necesite, conforme a tus riquezas en gloria, y la gloria siempre será para ti, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, así que amado, voy a descansar unos minutos, un ratito, vamos a trabajar para Amazon, gloria a Dios, y vamos a tener un último shift, de tres y media de la mañana, a siete y media de la mañana, para luego irnos para la media vigilia de nuestra iglesia, que está pautada desde las nueve de la noche, amén, en adelante, gloria a Dios, y hay que esforzarse hermano, hemos visto, como le digo amado, una decadencia tan terrible en el pueblo del Señor, a veces uno quisiera verdad, metérsele por dentro a la gente, y saber en realidad, qué es lo que está pasando, que la gente, quieren servirle a Dios de lejos, y la palabra de Dios dice, acaso soy yo Dios de lejos nada más, yo soy también Dios de cerca, ya el que me llama, me encuentra, gloria a Dios, y la gente, usted le habla, usted le escribe amado, yo empiezo amado, con el celular, y empiezo a escribir, mira vienes para el culto, mira esto y lo otro, te estoy recordando, mira amado, y a veces la gente se molesta, no todos los pastores, llaman a sus ovejas, ni les escriben, porque son pastores asalariados, pero aquel pastor que te escribe, y se preocupa por tu alma, que te escribe, que te llama, que te dice, que te aconseja, es porque quiere el bien para ti, para que tú no te enfríes, ni te muera, y dejes el primer amor, y dejes de congregarte, gloria a Dios, porque cuando se deja de congregar una persona, poco a poco se va enfriando, se va enfriando, y cuando viene a ver, está alejado de la iglesia, de la congregación, deja lo que es la oración, deja lo que es el ayuno, la palabra, y venimos a ver, está, 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 esquelético espiritualmente, ya no siente el deseo para nada, y nosotros pues, verdad, llamamos las personas, y les soltamos, y hace poco, pues tuve una persona, que se molestó, porque yo la llamaba, y la extrañaba, y le escribía, mira, te echamos de menos, estamos orando por ti, si que para adelante, y lo que hizo, fue que me dijo, que quería su privacidad, que quería su espacio, y su tiempo, y a mí eso me chocó, amado, eso me chocó, y me sorprendió, wow, si, si, hay personas que no lo hacen, y a mí me preocupa, a mí me preocupa, y cuando yo veo, pasan días, y no veo a un hermano de la iglesia, yo me preocupo, mira, está todo bien, pasa algo, te sientes bien, estás enfermo, gloria a Dios, porque yo quiero, que tú sigas caminando, gloria a Dios, y el apóstol Pablo dice, cómo escaparemos, cómo, cómo, cómo escaparemos, si descuidamos, una salvación tan grande, no va a escapar, así no se escapa, así es lo que, así es lo que se hace, es que se alejan, no se escapa, se alejan del Señor, y están como la bola del ping pong, brincando de aquí para allá, y no se sujetan a nadie, y la palabra de Dios, me dice claramente, sujetado a vuestros pastores, porque ellos son los que darán cuenta por tu alma, mire hermano, cuando yo estaba con mi pastor, y ahora es radico en Estados Unidos, si yo iba para un culto, yo le decía, pastor, me invitaron para un culto, puedo ir o no puedo ir, y mi pastor muchas veces me decía, que no, me quedaba como alborota y revuelta, y como humana, pues me daba un poquito de molestia, pero me quedaba, obedecía, y había veces que el pastor me decía, si te puedes ir Lourdes, pero cuidado con las profecías, y nos íbamos, y nos gozábamos en el culto, en los cultos que hacía Elizabeth Hortia, allá en Codeche, en Vega Baja, y nos gozábamos en los cultos, pero la gente, quieren estar como el llanero solitario, solos por su cuenta, no se sujetan a Dios, ni al diablo, ni a nadie, entonces, como tú vas a desarrollar un ministerio, como tú vas a ser próspero, como tú vas a seguir algo, que debe de estar en el orden, caemos en desorden, porque queremos correr por nuestra cuenta, y aquí pues, hay que hacer las cosas correctamente bien, así que mira, presentamos a Ana, a Ana Bronx, amén, oración por su hijo, amén, gloria a Dios, vamos a orar Ana, voy a utilizarte como punto de contacto, padre en el nombre de Jesús, te presento el hijo de Ana, mire ese vicio, padre amado, señor que tienes, tú viniste a deshacer las obras del diablo, Dios mío, señor, tu palabra habla aún acerca del ayuno que yo escogí, que es el que se desate en ligaduras de empiedad, que salgan los presos, gloria a Dios, que están encarcelados espiritualmente, padre Dios mío, rompe cadenas, rompe todo vicio, todo espíritu, Dios mío, que está incitando a este muchacho, a que consuma, Dios mío, este tipo de droga, padre amado, rompe las cadenas, liberta, dale una experiencia, Dios mío, que lo sacuda de la cabeza a los pies, en el nombre poderoso de Jesús, guárdalo de todo peligro, de todo plan del enemigo, de malas juntillas, padre amado, Dios mío, escóndelo en el hueco de tu mano, señor, es promesa tuya, que tú, Dios mío, señor, dices en tu palabra, cree en el señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa, reclamamos señor, a este muchacho para ti, Dios mío, creyendo que tú vas a tratar con él, aún en el momento difícil, tú lo vas a hacer entender, que sin ti, nada podemos hacer, en el nombre de Jesús, amén y amén, así que amado, no se pierdan nuestras publicaciones, siga adelante, les amamos grandemente, será hasta la próxima transmisión, hay veces que hago transmisión, desde el trabajo, amado, por eso yo les digo, métase a mi canal de YouTube, gloria a Dios, vaya a mi canal, pastora Lourdes Arce Oficial, yo aparezco con un blazer rojo, gloria a Dios, vaya ahí, porque mayormente, pues yo transmito, por mi Facebook, rapidito lo subo a YouTube, y aparezco desde el mismo trabajo, momentos antes de entrar a mi turno, a mi chef, pues ahí, pues rápido, tiro una reflexión corta, un saludo, bla, 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 y después que entonces yo vengo y lo comparto aquí en esta plataforma, o sea, que yo no tengo personas editoras que me hacen el trabajo, yo tengo que dividirme, hacer todas las cosas poco a poco, para poder también traerle a ustedes una palabra que sea edificante, así que amado, les amamos grandemente, un saludo a la distancia, abrazos para todos, gloria a Dios, así que para adelante y para el cielo, con Cristo y sin miedo, así que tengan linda noche, linda tarde, linda mañana, donde quiera que te encuentres, un saludo a la distancia, y que el Señor te bendiga.